Hola que tal, soy Carlos Alberto Añez, cabeto para los que están suscritos y el negocio que vamos a analizar en este video será el de comprar y vender productos de la canasta familiar que tan rentable es tener un negocio de este tipo, será que este negocio me conviene o no me conviene si esta información te interesa te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y si es primera vez que ves alguno de mis videos te recomiendo que te suscribas a este canal porque aquí hablamos de negocios que tan rentable resulta comprar y vender productos de la canasta familiar, en este video vamos a averiguarlo como siempre la estructura de este análisis va a estar compuesta por 5 puntos concepto, expectativas de ganancias, tamaño de la inversión, riesgos y conclusión vamos a iniciar con el punto numero 1, el concepto el concepto es muy simple, te vas a una distribuidora, fabrica o importadora y compras los productos por cajas o en cantidades grandes dependiendo de la distribuidora donde vayas te van a exigir un pedido mínimo para poder darte precios preferenciales aquí la idea es que puedas vender productos de primera necesidad arroz, frejol, harina, sal, azúcar, enlatados, etc a medida de lo posible por favor no compres productos perecibles una vez hayas comprado todos los productos de necesidad básica pones de todo un poco dentro de una cajita o una bolsa listo, tenes tu canasta familiar ahora vamos con el punto numero 2, las expectativas de ganancias tenes que entender que por mas que estes comprando los productos a los distribuidores o proveedores o fabricantes en cajas es extremadamente dificil que puedas competir con los supermercados que ya compran cantidades grandes por lo cual los precios de compra que la fabrica o el distribuidor te va a dar no va a ser mas barato que lo que le venden a un supermercado y te estoy diciendo todo esto para que puedas entender de que tu margen o sea tu precio de venta menos tu precio de compra no va a ser mayor al de un supermercado y gracias a este dato es que podremos calcular las expectativas de ganancias el margen que generalmente un supermercado tiene con respecto a sus precios de venta oscila entre el 25% y el 35% esto significa que como probablemente tus precios de compra son un poquito mas elevados a los de un supermercado tus margenes van a oscilar entre el 20% y el 30% sobre tu precio de venta y tambien es muy probable que tengas que vender un poquito mas barato de lo que una persona generalmente compraria en un supermercado para que tu cliente pueda escogerte a ti o sea comprarte a ti los productos entonces vamos a establecer tus margenes de ganancia entre el 15% y el 25% sobre tu precio de venta una canasta familiar en promedio tiene un precio de venta de 100$ esto significa que como tu expectativa de ganancias esta entre el 15% y el 25% sobre el precio de venta por cada canasta familiar que vendas vas a ganar entre 15$ y 25$ al principio por experiencia propia te digo que vas a vender máximo 5 canastas familiares al mes pero asi máximo estos numeros son reales si vendes mas canastas familiares de estas que yo te estoy diciendo excelente muy bien por vos pero esas fueron las cantidades que yo personalmente he vendido asi que como siempre pisando con los pies sobre la tierra te estoy diciendo en otras palabras que vas a ganar entre 30$ y 50$ al mes durante los primeros meses ahora hablemos del tamaño de la inversión cuanto dinero tengo que invertir para poder ganar estas cantidades que te acabo de mencionar bueno tomando en cuenta el punto numero uno sabiendo que las distribuidoras no te van a vender en cantidades pequeñas es muy probable que por lo menos vas a tener que tener un stock de 20 cestas basicas o canastas familiares eso significa por lo general una inversión entre 1500$ y 2000$ ahora hablemos de los riesgos el mayor riesgo que vas a tener es de que no vendas y que tengas un montón de stock en tu casa que tengas 20 canastas familiares en tu almacén y simplemente no tengas rotación porque para que una persona te compre tus productos primero tienes que convencerla de que tus precios están mas baratos que yendo a comprar a un supermercado y estos precios tienen que ser extremadamente atractivos porque te digo lo siguiente la mentalidad de una persona dice cuando yo voy al supermercado ok compro arroz, compro fejol, compro lenteja, compro pero también compro leche, también compro rasuradoras, también compro queso también compro otras cosas que este cliente, que esta persona no me está vendiendo me está vendiendo solamente productos de la necesidad básica entonces muchas veces o muchas personas te van a decir oye sabes que es tan bonito tus precios, es tan hermoso tus productos, tus precios pero yo igualito voy al supermercado porque de igual forma voy a tener que comprar una rasuradora, una pasta dental y cosas que vos no me estás comprando entonces yo prefiero hacer todas mis compras de una sola vez y no comprarte a vos entonces la cantidad de nos que vas a tener o sea la cantidad de veces que un cliente te va a decir no gracias, no te voy a comprar va a ser mucha por lo cual tu riesgo es quedarte con dinero parado que aquellos 1500 o 2000 dólares que invertiste no se muevan sino que los tengas en arroz si te mueves, si es que creas una buena campaña de publicidad para poder ofrecer tus productos excelente pero aquí te estoy hablando de un escenario malo de un escenario de riesgos como te dije ese es el mayor riesgo que vas a tener ¿por qué? porque los productos los vas a tener en tu casa y como compraste productos no perecibles o con una duración bastante larga como el arroz, el frejol, el azúcar y esas cosas en el peor de los casos vos mismo te vas a comer los productos que has comprado porque los necesitas de igual forma con la ventaja de que los adquiriste a un precio mucho más barato de que ir al supermercado por ejemplo entonces y como punto número 5 mi conclusión si el dinero que tenés para invertir en este negocio o sea estos 1500 o 2000 dólares es lo único que vos tenés y tenés las expectativas de que invirtiendo este dinero en este negocio vos vas a poder pagar tus cuentas yo te aconsejo sinceramente y con la mano en el pecho que no invirtas porque las ganancias que vas a tener en los primeros meses no va a ser suficiente como para poder pagar tus cuentas y lo más probable es que empeces a comerte tu capital y eso no queremos que pase entonces si aquel capital de inversión que vos tenés en la cabeza para invertir en este negocio es tu expectativa para poder empezar a pagar tus cuentas no te conviene esa es mi conclusión ahora si es que vos tenés un dinero ahorrado que no es tu último que no es tu expectativa de pagar tus cuentas y tenés las condiciones de invertir y dejar que el dinero empiece a trabajar poco a poquito entonces es un buen negocio porque estás invirtiendo en algo que si es que no se llegase a vender igualito te lo vas a consumir entonces tu riesgo de perder dinero realmente es muy poco entonces tenés más chances de poder multiplicar aquel dinero que de desecharlo por el mismo hecho de que los productos son no perecibles y vos si o si vas a tener que comprar productos de primera necesidad entonces es una inversión interesante si y solo si no tenés tus expectativas de que este negocio te va a generar dinero o sea si no estás desesperado por generar liquidez inmediata así que bueno espero que este análisis te haya sido muy útil ya sabes que si tenés algún otro negocio que querés que yo te hable que yo te analice podés dejármelo aquí en la caja de comentarios que te aseguro que en los próximos videos lo vamos a analizar muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo te deseo mucho éxito y nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete!